Ya déjales algo, opa, otro torneito de chill Este es Random Royale, así que va a estar interesante Van a ser 6 partidas Van a ser 6 partidas de Random Royale Vamos a tener un equipo cada partida, chat Bueno, primero hagan de cuenta, bros Que la primera y última partida la vamos a jugar con Caitlyn y Pistillo, bros Pero la segunda, tercera, cuarta y quinta Pues van a ser con otros equipos Random ¿Con quién jugarás? Con Caitlyn y Pistillo De hecho, déjame meterlo ahí Buenas, señor Buenas, 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 ¿cómo están? Aquí, como lobos solitarios ¿Con lobos solitarios? Sí Nos abandonas, pa ¿Por qué? Pues ya son las 6 y no llegaste tarde ¡Hola, Riga! ¡Ay, Dios, con mi voz, neta! Parezco viejito, loquito en centro ¡Mira, con mi batch de arenas! ¡Huevo! Bien insana A ver, entonces climatizador, ¿verdad? Yes, 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 yes ¿Dónde queda eso? Ah, ya vi Ah, ya, claro Ya en la parte de la nieve Sí Este, yo creo que caigo en el puentecito, ¿no? Y ustedes se lutean todo climatizador Ok Perfectinho Más perros de epicentro no vengan por mí, los perros Ah No creo Ni siquiera sé a quién cae cerca la nieve Oye, ¿cómo cae cerca la nieve? Oye, hubiéramos ido a Mirage, ¿no? Mirage, es bueno también No sé si alguien lo agarró No, 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 hay tantos dudas allá Van como tres teams a Mirage, un hito en la cola Sí Oye, viene mi equipo ¿Veta? ¿Veta? Sí ¿Habrán querido agarrar nuestro spot? A la madre, si es cierto Estoy yendo para allá, ¿eh? Sí Ok Voy a caer en medio Va, yo caigo Voy a caer bajito Ahí te van a caer a ti Bueno, voy a caer en caer a la nieve ¿Es en serio? Sí No, mami Sí ¿No me cayó nadie, Pistillo? O mentira Voy con ñaña Voy contigo, tú, Pistillo Y pilita también, adentro Captan los vatos, ¿eh? ¿Los quieren matar? Sí Va De hecho, pusieron un zipline hacia arriba, ¿verdad? No, aquí tengo un vato, aquí tengo un vato Aquí está No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Están empujando o qué pedo, eh? Pero cuidado Trae blanco, eh, trae blanco, está solo Ok, te sigo, te sigo, niña Va A la madre, ahí están todos, eh, cuidado ¿90? ¿Puedes falsear, Kat? No, me atrae La vanga lorela que estaba los Puerto de cada abuelo Puta madre, me aventó ley 75 la... Crackeado los dos, Pistillo, empújale Marta, la brei ¿Qué es el otro? El otro estaba crackeado, Pistillo ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Allá ¿Estás viendo ahí el fondo? Va Se lo maten, se lo maten, se lo maten Se lo maten ¿50 más? Marta, Marta, Marta ¿Otro equipo? Una puta... Vete para atrás, vete para atrás Hay que agarrarlo y nos vamos hacia el túnel de campamento Pistillo Sí, 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 vete, vete A la burger A la burger No mames Eso es muy estran, toda la caballeriza, güey Te lo juro, güey Vámonos, vámonos Vé, aguanta, güey No, ya vete, ya vete Mira, mira, aquí no está Aquí no está luteado, Pistillo Que voy a revivir acá y les vamos el tiro Era His Watson Sí, sí, la Bangalore La que... ¿Qué era His Watson? Esos güeyes que nos quisieron cambiar en el spot y nos terminaron contra el... Sí, güey, sí, güey Nos cayeron, güey ¿Y qué es eso de la madre? Era His Watson, te lo juro Ahorita el vato nos va a tirar mierda, güey Sí, güey, sí, sí, sí Vaya, nos están pushando, güey Allá arriba, güey No mames ¿Es neta este pedo? ¿Y está? ¿49B o no? Pues yo, yo estoy listo para darles en su madre, Pistillo Están cayendo los tres a mí, yo estoy tirado Sí, senta al Pathfinder Echa mierda a la Bangalore ¿Cómo están? Están del otro lado, pero rompí al Pathfinder ahorita Ya tengo el, ya tengo el Sí, es el que rompí Rompí el otro día ahorita, pero cuidado Yo tengo tantas curas, güey Los vatos se quieren ir, creo, porque les hice mucho daño Va, va por acá el Pathfinder, eh, cuidado, Kat Es ahí a la izquierda Me bajo, me bajo, me bajo Ay, no mames, vato, güey, no me falló, güey El Pathfinder está un tiro, eh Y me está parando Estoy parando, estoy parando Estoy parando ¿Qué ojo del techo? No No, no, no tengo De hecho, casi no tengo nada, eh Rompíados, rompíados, rompíados Cúrate, Kat Me estoy curando, viejo Están en la casa de enfrente de acá Estoy haciendo mucho daño, por eso no están Pero están queriendo agarrar un globo Ya agarraron el techo de esa casa ¿Me puedes saber? Kat Kat Térmete, térmete, térmete Perdón, perdón Estoy bien, estoy bien No mames, vato, güey Si sonido, güey Va a salir, Kat Sí, yo también Corre, corre, corre Corre completamente, güey Tengo una puta jeringa todo el rato, güey Uhhh No, 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 no solo vale de puta, güey No, 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 no No tenía nada Upp Ope, uy, qué asco, ¿quién juega en zona? Ven, gracias No, I'm just gonna loot, like, this hour, so I can hit the beacon, it's in the center Yeah, it's funny Come back to you What guns do you guys want? Um, an emesis That's fine Recharging shields El pecado más grande en-game crash rocker. Creo que queremos tomar control de estas casas. Hay un equipo que luchan ahí. Oh! Están a luchar. Podemos llevarlo. Podemos obtener todos nosotros en el piso. Podemos matar uno. Parece bien. Hay un hombre aquí. Hay un hombre aquí. ¿Ves a él? Sí. ¿Ves a disparar? Uno, dos, tres. No, no lo veo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Hay un hombre ahí. Creo que usaron el brazo. Tenemos que preocuparse de la gente detrás de nosotros. Este es el izquierdo, este es el izquierdo. Voy a disparar al piso, ¿ok? Hay alguien ahí. Sí, no, no, no. Hay un hombre detrás. Hay un hombre detrás de nosotros. Hay un hombre detrás de nosotros. Hay un hombre detrás. Sí, sí. Hay un hombre detrás. Hay un hombre detrás. Hay un hombre detrás. Es como... ...east, pero... ...no, creo que tenemos que preocuparnos sobre eso. Ok. ¿Puedo traer el helio? Sí, sí, estoy en el. Ok. Hay muchas de las dos missinges, pero... No he oído nada con los dos carros con nosotros. ¡Dame! ¿Tienes un externo? ¿Tienes un externo? ¿Tienes un externo aquí? Introduciendo una nueva variable. Rechargando las shields. Got'em. Gas not deployed. ¿No se puede trabajar? Este camino se está cruzando. Así que no hay nadie en el barrio? No, todo lo puedo escuchar es... Vamos a tomar el zipline a la izquierda ¿Estás listo? La casa no está en la zona Sí, sí, pero queremos matar el team Sí, sí, sí Ok, ok, voy a esperar Podemos tomar esta casa también Tiene un círculo Queremos matar el team Ok, vamos a matar el sitio Sí ¿Están dejando esta casa? Sí, 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 están en esta casa Oh, voy a romper el gas dentro Sí Tienen... Cold armor No hay nades dentro Aquí ¿Quieres hacer un port para obtener algunos angles? Uh, claro, puedo ir por aquí Sí 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 Estoy listo Me traje uno Están muertos Si te trajes uno No hay Sí Si Se da alguien Ok, ok vamos a matar a este equipo para jugar ahí vamos a empezar a hacer angles ok i took a port en accident i'm close on them they had it trapped up i'm fine can you come with me xlc i'm coming i'm going to try to peek through the roof i need you to shoot for me someone else is shooting them nice i hit 179 gold yeah yeah just please low we got an ar i killed a lifeline expect that tiered power ok you're good you're good i'm bad i'm bad nice and nice very good we're good no one is coming no one is coming there's a team outside here that was shooting us but we are fine use load up we're gonna move in front right here ok good shot good shot i'm gonna take the gold armor actually yeah they're fighting now do we have any extra nades i have no nades no i think they're fighting on the house let's take this let's take this i do not have all ok it's fine it's fine it's fine we're playing out out here watch out him on right on the rock yeah yeah i'm done pop on the dot i'm chilling yeah yeah okay come i'll cover you we have like a lot of place to play right here oh my god it's a cute cross dick he looks like me i killed one i killed one yeah yeah i'm just getting the turd i'm just getting the turds yeah yeah we can take this house it's a duo it's a guy that we killed but but let's heal up yeah yeah let's heal up and we take that house ok ok we can go to the left house i'm ready i'm ready yeah 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 to this one to this one it's a duo inside there's one on my door nice just drop off and we're good yep i'm on it i'm on it yeah i gotta get healthy can you hold doors yeah yeah i'm holding this door alright i got this one ecstasy oh sorry i want it i want it yeah yeah guys yeah just leave this door open ok i'm gonna try to get more space around yeah wherever you want we can keep it open yeah i'll stop the UU they're fighting in the back yeah and there's a i almost killed a caustic right here you can pinch them you can pinch them inside there yeah yeah nice yeah you're good you're good i'm gonna try something okay we're gonna have to think about rotating here soon too yeah i almost killed the kb he got you guys want me involved in this um no 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 i'm opening this back yeah they're all just looking i'm watching i'm watching you you're coming here we can try to get an angle on them they have a caustic i'm ulting him oh nevermind i'm i'm barring i back up i used my ult there yeah you have portal xcc you can do the port to the other house try to get into the portal giggle yeah i'm good i have a trap there if they can't come in if they do i'm gonna freaking spit them i can come back to the port no 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 we're playing this house yeah we just need to hold them they have a pathfinder they are pushing us they are on the right side i'm with you i'm with you they are all on this on the rock i broke the banglore almost oh my god i didn't see that one on the far i'm fine they are playing on the outside we need to go to the side of the xcc i'm pinching them we need to go left right here xcc i cracked him i cracked him almost okay okay right this one i killed the right i killed the right i killed the right yeah yeah we need to play right we need to play right okay okay we're gonna play them below this thing yeah play them below try to look right there try to look right there okay are you okay yeah i'm good yeah we're good right here we have circle oh i thought i was in oh we got we need to get more space in a second oh no we need to go right i'm dead i'm dead yeah 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 we're good on me you have heavy on batteries i don't have anything uh i have plenty of heavy on me if you can loot it but there's someone in the craver i got a few bats or a drop one yeah healing up eyes are open though these guys are gonna try to get eagles on this probably yeah i had a mobile rings pretty close yeah i have a mobile too i'm gonna pop it actually oh yeah oh yeah remember the person of the craver they're like i'm gonna go for you yup i'm gonna take your heavy yeah take whatever you need take whatever you need yeah your solar elite i'm racing you i need you to save me some yeah yeah do you port? we can play the left i think it's free i think it's free it's gonna be really hard for me to loot my box though i don't know if you can shoot for me we're gonna try there's a team on the top trying to loot for us we need to go now yeah follow me follow me xissi they're making a fort up top you don't have to worry about them they're making a fort okay okay i'm gonna land on my box and hold them nice and nice i think you're good you guys can play on me i can't i got cravered again i'm idiot i'm just like watching yeah yeah you try to play on me xissi only you and me left i almost killed that great this one no i took an angles on this sim that patty one nice we play up here look right look right look right that's the t9 streamer in that building okay okay yeah you're good you're good everyone is gonna fight on the right we need to tear that okay xissi there's a guy right there i got that kill yeah look with me look with me look with me i'm coming i'm coming i don't have batteries i think that's the team that's favorite they have niggies that team yeah i'm medkidding crack one dead oh i'm just resing i'm resing you have batteries? oh yeah i got four i can drop two okay okay he's resing the other team's pushing above yeah you can get the test? i got 90 nice nice good shot there's a guy right there do you see him? oh i almost killed that guy how much energy do you have? there's a team below we have 40 energy i have 15 only yeah i got kill the rate we have a full team on top we need to focus them we can play the left we can play the left we're good i almost killed a pathfender down below he's right there one shot i killed him ¿Tienes energía? Uhhh, puedo drop 20 Ok Tienes un Hedlidge ahí Si quieres jugar 90 en la game world alone Oh, f*** I got Fred I got Fred There's a solar right there Oh, f*** No way Sucks Yeah, nice try I just sucked I got Craybird Yeah No way, there's a solar right there Is that who killed you guys? Yeah by a solar No way If I don't get Craybird I'm like there with you guys We're in a good spot too Yeah, we should have won that if they didn't have a Craybird Yeah I read the zone wrong So I didn't have any more traps to put out in front of us when we were there Yeah Then I got Craybird I think you might have kill either, Yanya That'd be pretty cool dude Me? After that one? We had 16 kills What? No, I didn't have like any kill On all the games It's cause you needed us Yanya Yeah, I needed you guys I'll support you Good No, you're in here I'm sorry, P-MOS I'm in the 2,000 Oh, this person is literally on Oh, they're dead in the zone Solar's gonna win Oh, nevermind You just got out of Re45 Yeah, I got beamed by the guy with the RE Yeah, your health just like vanished Yeah, the team on that level juice cheered on us It's hard Nah, nah, nah We're good We're good We lost the 100 win rate Feels bad It does feel bad Yeah I've had very close What's close? Most kills though In the lobby For that game Yeah Dude, let's go Come on We didn't even Now we get to go back to our original teams Yes Ooh That'll be interesting Yeah Who are you guys with? Um Paulo invited me I'm with Pistillo And Caitlyn Oh, nice, nice Who are you with? I am with... I am with... I am with... Mutuamente, no? Mutuamente Ah, what a** Let's go, let's go Va, va No, pues yo también, digo, de una vez Pues sí Pues sí Pues sí Eh, ¿qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? Um... Pathfinder Bueno, yo me voy a llevar Pat... Cat Great Ok Tú, ¿qué te quieres llevar? ¿Eres bueno con Gibby, que no? Sí Ah, pues dijeron que se conocían muchas cosas todos, yo no sé Andamos, 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 yamos, barómetro Fue la mejor partida que tuve, ah pues tristemente ahí fue cuando baté a Yanya Voy, voy, voy ¿Están empujando o qué onda? He roto el dorado ¿Dónde están los vatos? Ahí enfrente con pistillo ¿Aquí? Aquí abajo, uno, un pendejo aquí ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Está Flesh! ¿Quieres que le agarre el techo? No, no, aguanta, aguanta, aguanta Te ando cubriendo el techo Casi mato a uno Tenemos que ir a esa casa ¿Quieres que lo pongas? Sí, sí, exportala hacia esa casa de arriba ¡Echo, van a tomar la zipline! ¡Rota! ¡Está bueno, está bueno! Muerto, muerto Otro en la zipline Un tiro, muerto Va hacia el otro vato ¡Échale, échale, échale! ¡Estamos arriba! ¡No te muera, no te muera! Estoy jugando mi vida Lo matan, lo matan, eh No caigan, no caigan Hay que jugar aquí, esta casa Es el objetivo, eh Va a ser real, literalmente aquí Miren alrededor Ok, disparales, disparales No me estoy curando completa Les están corriendo de alguien Aquí hay un cumbión, wey Escucho Aquí hay un equipo Ok En la armería también hay un equipo Podemos a lo mejor matar a uno de estos, eh Ok Ahí se ve ¿Lo ven a la break? ¡Rota, rota, rota! ¡Está un tiro, está un tiro! Buena, buena, buena Va a ser grácula eso, eh Sí, sí, sí Hay que tratar de jugar a la casa A la madre Hay un battle en la casa izquierda, bro Vaquense Podemos jugar a la fuerza derecha, eh Oh, vaquense, vaquense Yo, yo agarro a poco así, ustedes Sí, sí Un pedazo, un pedazo Sí, sí, sí Yo me estoy vaqueando, yo me estoy vaqueando Aquí, aquí Vete con el pisillo, tú, Kat Si quieres, todo bien Sí, tengo que golear ese chico un ratito Sí, sí, sí Tengo que golear chico allá, acá atrás, de hecho Me están mirando todos, eh ¿Te puedes acercar, tío, un poquito? Por si ocupo bull Vamos, vamos, vamos Vamos Solo por si ocupo bull Ponla, 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 ponla Va Va Pues poleamos aquí, chill Te siente para arriba, llegó Voy Aquí otra team Uy, vienen, 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 vienen por mí ¿Vienen? Súbete acá arriba Sí, sí, súbete allá arriba Tienes una así plena ahí, aladito El pedo es que no tenemos zona ahí Sí ¿Qué plan? Si rodeamos todo para atrás el chico Están aquí los vatos, eh Un tiro al Pathfinder Un tiro al Pathfinder, detrás de esta piedra Luego agarra nadie, Kat Ok Está detrás de esto Se echó la bat ¿Me la acercó? No, olvídalo Fásate, fásate Voy por arriba, voy por arriba Está ahí el Pathfinder, eh Pistillo, cuidado Voy por arriba, otra vez Ok No, la cagué No me alcancé a Gilead Mi pedo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Me pusieron un zipline, ¿no? Pistillo Dejé un tiro al Pathfinder Aquí, déjame, aquí, déjame Un tiro a este bato Me tengo que hacer el grafo hacia atrás, pistillo La guarda ahí, la guarda ahí te llegó, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, está arriba Aquí, aquí, aquí Está sacando por No más es uno, no más es uno Pero está sacando por Ajá Ok ¿Dónde está el bato? Hasta allá, me puede revivir Ok Los dejé bien low a todos, ¿no? Sí, revive, revive No más había no vivo, no más había no vivo Ajá Ah, mataste a dos Ok, le voy a hacer el grafo hacia arriba, eh Uy, ya revivió Va a tener un tiro A tu derecha Te juego, te juego, te juego Nooo Nooo Casi Qué feo En ti, en ti, güey Ay, estaban rotísimos Me tiró la piedra Los dos con dorada, güey Es que tiene dorado Sí Que ¿Ese qué? ¿está con Jamie? Sí